Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics y en esta ocasión vamos a reseñar una miniserie de Valiant titulada Secret Weapons a cargo del guionista Eric Heiserer y de los dibujantes Raúl Allén y Patricia Martín. Yo tengo que decir que de Valiant no soy una gran conocedora. He leído algunas cositas sueltas de Ninjak y algo más que hemos reseñado por aquí por el canal pero todo ese trasfondo de la editorial no tengo ese bagaje que se puede tener mucha gente. Valiant lleva existiendo alrededor de 30 años, son tres décadas de historias y han dado muchísimo juego, han creado un universo bastante potente que a España ha llegado un poquito mal. Ahora es Monstros quien tiene los derechos, antes los tuvo Medusa y a raíz de esa pérdida de los derechos la editorial saldó sus cómics. Es por eso que se pueden encontrar muchas obras a un precio muy económico. Entre ellas está este Secret Weapons, que aunque el trasfondo sí tiene que ver con personajes de Valiant que yo no conocía, aún así se puede leer de manera independiente y llegar a comprenderse. Secret Weapons es una miniserie en la que los protagonistas son unos seres con unos poderes cutres, por así decirlo. Por ejemplo, esta chica tiene el poder de la ornitopatía, es decir, poder hablar con los pájaros. También nos encontraremos con otro chaval que su poder es los fosfenos, hacer brillar objetos inanimados. También otro chico que lo que hace es conjurar objetos de forma aleatoria, muchas veces en el peor de los momentos y sin poder controlar qué es lo que atrae hacia él. Y también otro que su poder es convertirse en piedra, pero no poder moverse, simplemente se solidifica y se convierte en lo que viene a ser como una estatua. Este grupo tendrá que enfrentarse a una amenaza que los está persiguiendo, que está matando a la gente de su raza y para ello contarán con una doctora o algo así que trabajó en los experimentos y que ahora decide ayudar a este trío, ya que algunos más están siendo asesinados. Es una historia de superhéroes que puede recordar un poco a los X-Men, por ejemplo. Son unos... ¿Cómo decirlo? Una gente con poderes que son mal vistos por la sociedad, sobre todo un chico musulmán que aparte del racismo intrínseco de la sociedad y la islamofobia, pues también entiende estos poderes y ser uno de estos héroes defectuosos hace que mucha gente los quiera perseguir. Entonces este grupo tendrá que trabajar unidos para desentrañar los planes del villano que va tras ellos, qué es lo que quiere conseguir, por qué los está matando y básicamente esta es la historia en sí, no tiene más. Es una aventura superhéroica, bastante convencional, pero no por ello menos entretenida. A mí me ha gustado, se ve muy rápido, pero se hace entretenida. Tiene un buen dibujo, tampoco vamos a decir que es excelente ni espléndido, pero que sí está muy bien ejecutado, tanto las escenas más cotidianas de conversación como otras con elementos más de acción. Se le coge cariño a los personajes, estos son cuatro numeritos USA, pero que se desarrolla muy bien a los protagonistas y hace que les cojamos auténtico cariño. A mí me ha parecido una lectura muy grata, muy agradable y que aunque sin querer innovar nada, pues consigue hacernos pasar un rato entretenido. Esto está saldado, también se puede encontrar fácilmente de segunda mano en librerías, en Wallapop. Yo lo conseguí por cuatro euros y ese es el precio por el que suele rondar. Es un relato, pues, lo típico, superhéroes, amistad, grupos, contra un villano bastante genérico, con los típicos planes que suelen tener los malvados, sin mucho trasfondo, pero que aún así se hace entretenido. Hay menciones a personajes de Valiant que yo sé que existen, pero no he leído nada de ellos. Es por ello que no he llegado a comprender el 100% de la historia, pero no es ningún encimiente para poder leérsela. El 98% lo comprendes, esto no va de mega continuidades raras, de que si no te has leído lo anterior no puedes comprenderlo. Esto es básicamente ver la formación de un grupo y la miniserie se encarga de explicar todo lo que te hace falta saber. Si ya luego quieres conocer a algún personaje más, ampliar más el trasfondo y los conocimientos que se tienen de Valiant, pues obviamente sí, pero que tampoco es mayor problema. Al final, todos los comiqueros nos hemos metido en Marvel y DC empezando por algún sitio aleatorio, vale que no entendíamos todas las referencias, pero eso no hace que la historia sea menos disfrutable. Así que yo lo veo un buen punto de entrada, es la formación del grupo. Esto creo que no tuvo continuidad, al menos según Wacom. Esto es un tomo único, no sé si luego sacarían un nuevo volumen de la serie o algo más, porque lo deja bastante abierto de cómo el grupo ya está unido y de cómo pueden sacar más partido a estos poderes que al principio parecen muy inútiles. Hablar con pájaros, atraer e invocar objetos aleatorios cuando menos te lo esperas y convertirte en una estatua. Eso tú puedes decir, bueno, ¿y estos qué pueden hacer contra unos malvados o cosas así? Pues aquí se demuestra de una forma bastante curiosa y entretenida todo esto. No sé, ha sido una lectura que yo he disfrutado. No es la gran maravilla, no voy a decir que esto es la obra maestra o un imprescindible ir corriendo a comprarlo al precio que sea, pero sí que si lo encontráis por ahí de segunda mano o a un precio de saldo, que le deis una oportunidad. No vayáis corriendo a por él desesperados ni cosas así, pero si os lo topáis, yo creo que sí os va a gustar, sobre todo si sois fans de los superhéroes. Es algo bastante correcto, normalito, pero decente y que se puede disfrutar. Además, es agradable ver que no solo está DC y Marvel para leer cosas de superhéroes, sino que otras editoriales más, entre comillas, pequeñas, porque Valiant es grande pero no compite contra esas dos titanes, puede sacar algunas cositas interesantes, miniseries, colecciones, que están bastante bien. Y este Secret Weapons es un ejemplo de ello. Me ha gustado, me ha sorprendido. No esperaba mucho, apenas sabía nada y la sorpresa ha sido muy grata. Así que yo de verdad os lo recomiendo a nivel de guión y de dibujo. Cumple y deja un buen sabor de boca. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día con más contenido aquí en el canal de Patata Comics. Un saludo a todos y hasta la próxima.